Desde Buenos Aires, y para todo el país, comienza un nuevo episodio de la tarde de Urbana Play, 104.3. Matías, Clemente, Eni y Juan, sean todos bienvenidos. Esto es... Todo Pasa. Hola, amiguitos, buenas tardes, bienvenidos a que arranca Todo Pasa, súper energético. Están pasando muchas cosas, queridos amigos, y aquí estamos a través de la radio para compartirlas, para acompañar, para divertirnos, para estar absolutamente conectados una vez más en este revuelo lleno de desinformación, en una gran confusión, lleno de mala leche, lleno también de violencia y de un montón de cosas negativas en un clima global de pandemia y de incertidumbre. Cuatro horas para pasarla bien, para atravesar la tarde, para reírnos, para compartir consumos culturales, para escuchar buena música, para poder tener grandes momentos con entrevistas, con charlas, conociendo y descubriendo personajes o lados ocultos detrás de cada uno de los personajes. Y con este equipo que me pone feliz y orgulloso y al que ya tengo ganas de volver a encontrar, aquí está Matías Martín, Matata in the house, en su propio domicilio, transmitiendo en vivo en pandemia, tuneando un poquito el estudio, ya y acomodándome, aunque sea a estos días que me queda de estar adentro. Mientras, hoy tendremos una jornada de eliminatorias. Argentina, aguante y apostando fuerte por los Lioneles. Me encanta este equipo, me encanta Scaloni, me encanta Leo Messi. Leo Messi ya estuvo en un montón de oportunidades y todavía, no sé si esquivo algún triunfo, alguna coronación, veía muy bien perfilado a este equipo para la Copa América. Veremos si todo lo que fue ocurriendo con la ridiculez y absurda edición de la Copa América que se hace en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, y finalmente en Brasil, de la mano del Joker, Bolsonaro, que ha decidido apostar fuerte. Y ojo que esa jugada le puede salir bien. Sin todo esto, te decía, Argentina gana la Copa América. Ahora te digo que es candidata y que le tengo fe, pero esperemos. Hay una jornada hoy jueves y mañana martes estaremos hablando con Leito Gávez en algún momento aquí en nuestro programa, como también compartiendo algunas otras cosas. Estoy en mi casa, Juan Ferrari, dado de baja, hoy es baja por lesión, así que no puede estar. Así que el equipo se va moviendo y va cambiando. Creo que va a ser una fiesta cuando estemos los cuatro juntos de nuevo, algo que nos ocurre hace un montón en la terraza, hermosa. Y ahora caso, gracias a Liliana, calefaccionada, está Clemente Cancela y Emi Pizarro. Buenas tardes, amigues. Buenas tardes, Matías. Muy buenas tardes. Quiero decirles que por ustedes, desde hace un par de años, hay gente que cree que me llamo Emilia. Tremendo. Emi. Edmilson. Edmilson. Pará, somos los ligeritos. Somos Damián Manso y el Pichi Escudero. Recién pasó algo increíble que fue, no podía bajar, se supone que con tu peso bajás la silla, no la podía bajar. Ah, me pasa todo el tiempo, ¿eh? Tuve que pedirle ayuda a Santa Baja. Sí, somos los gemelos que están abajo del metro sesenta, abajo de los sesenta kilos. Somos ligeritos, somos lo que se viene. Viste que en el fútbol, en algún momento, cuando te ibas a probar a un equipo, si no eras alto, no entrabas. Esto es real, esto pasaba en algún momento. Y hoy ves, hoy veía el otro día, a la final de la Champions, pasaba la cámara por los planteles y tenías los grandotes. Tenías un Walker, tenías un Havertz, Havertz, nunca me sale bien el apellido. Y tenías varios peticitos ligeritos, hacia allá vamos. Ese es el futuro, los pequeñitos, nosotros, los pequeñitos. Te lo dice un programa que banca fuertemente a Facundo Campas, un jugador de un metro setenta y ocho, que está jugando en la NBA, donde también brilla un pequeño llamado Trae Young, que acaba de eliminar a Nueva York, más o menos él, haciéndole... Me encanta Trae Young. ¿Qué pasa? Tienen frío al Madison Square Garden. Es una cosa de loco. Y la selección argentina, también, con Messi y Agüero, en algún momento eran los enanitos Maradona, más petizo que Messi. A Messi le dicen pulga y le lleva como cinco centímetros al Diego. Bueno, y Mascherano... O sea, algo pasa con los chicos. Bueno, Mascherano, el jefe, el jefe petizo. Que lo ves de cerca y es chiquitito. O León Gallardo. Sí, totalmente. Para, Matías, tengo una pregunta para hacerte, rápidamente. El poder enano, sí. Power. No, me encanta. Mid-set power. Lo primero que pensaste hoy a la mañana. Lo primero que pensé hoy a la mañana cuando me desperté... Porque esto lo plantea Marto Santavalla, nos viene planteando como... ¿Qué es lo primero que piensan ni bien se despiertan a la mañana? Y me pareció una gran pregunta para hacernos. Es difícil. No sé si estoy para responder con sinceridad, pero sí puedo decirte... Y nos llevaría a otro terreno. Sí, la verdad que me... Es un sinceródromo, ¿eh? Es un sinceródromo. Detente en el sinceródromo. Yo creo mucho en la espontaneidad, ¿viste? Y te sorprende. Y quizás hice mal. Nos estamos conociendo. Abrió los ojos. Yo te había puesto que íbamos a ir para el otro lado, pero bueno. Ya está. ¿A qué otro lado? Es que había dos alternativas y yo te puse vamos con la otra. Ah, no me cuentas cuál era la otra. Perdón, perdón. No hay problema. No, no hay problema. No, no, ya estábamos. Hay que bailar. Acá, ¿viste? Te sacan a bailar, bailar. Ponete tu mejor traje. El otro día... Tuve una pesadilla el otro día, aunque no sé si esto nos deriva en pesadillas, que no era la idea, pero una pesadilla muy vivida, propia de cuando dormís mal, ¿viste? Cuando... Bueno, dormir en un avión te hace estar incómodo, por más que te estires o encuentres una posición mejor, tuve una pesadilla súper vivida, que de hecho me desperté y tardé un rato en darme cuenta que había sido una pesadilla. Y eso podría ser lo primero que pensé cuando me había despertado. No hoy, sino ante ayer, digamos. Había, ¿viste? Cuando dormís con turbulencia, entonces se sacude mucho el avión, a la vez el amigo, diría Clemente, está empujando, está empujando ese pantalón como diciendo, quiero hacer pis, pero vos no te das cuenta, vos no te das cuenta, pero es las ganas de hacer pis, pero hay algo muy, muy incómodo, y la turbulencia de golpe, digo, miro por la ventana, en el sueño, claro, secuestraron el avión, eso era lo que pasaba, están dando excelente sueño, como por un aeropuerto o por una ruta, y claro, reconozco a los narcos con ametralladoras, claro, secuestraron el avión. ¿Tenían la remera que decían, soy narco? Estaba en Jalisco. Muy bueno, muy bueno, que es la pelota azteca, pero acá en Argentina. Eran narcos de Jalisco, había un cartel en español, estaban todos los narcos así, me paré, le agarré a mi hija, le metí un discurso muy serio de, esto no es joda, esta gente habla en serio, te quedás al lado nuestro, no te muevas. Y mientras le decía eso, veía que mi hijo, más pequeño, Alejo, agazapado, pasaba entre los narcos con ametralladoras, como gateando, como tratando de escabullirse. ¿Alejo armado? Y de desesperación. Alejo, no. Alejo al lado de los narcos. Ah, ok, ok. Bajó del avión y yo me predispuse como a bajar, en el momento que me paré, como para ir al baño, y mientras iba al baño, decía, no puedo creer que se hayan secuestrado este avión, pero ya ahí ya estoy despierto, eso es lo que no entiendo. Y cuando llego al baño y empiezo a orinar, me doy cuenta que, no, no, estamos volando, no, 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 nos detuvieron, no hay secuestro de avión, pero tardé un rato. Tengo dos cosas para preguntarte. Atención Portales, Atención Portales, Matías vivió un secuestro. Digo, ya que el expertise es poner dos frases hacia Anto Jaica, armar un tuit como para llamar la atención a alguien y generar rebote, ahí la tienes. Tengo dos preguntas para hacerte que podés medio producir en vivo porque acabo de ver el chat ya tarde, obviamente, pero ¿querés que nos quedemos en sueños? ¿Hay material? ¿Querés volver a lo que habías dicho? Tengo la manera de volver. Bueno, como quiera. Sí, me sacás de hoy a la mañana, ¿cómo me desperté? No sé si ustedes quieren algo para declarar. No, no, pero con respecto al avión, te pregunto, te pregunto. Vos estás en un avión, tenés a la azafata o el azafato. Ahí arranca el avión. Ahí arranca el avión. ¿Te gusta el jugo de tomate que tienen? ¿Te gusta el café que tienen? Sí. Y se lo haces saber. Y te empieza a atraer a lo largo del vuelo, aún en momentos que no hay que servir, pero le caíste bien. Sí. Termina el vuelo. ¿Le das una propina? No. No. Mira, entra en duda, ¿eh? Aún con el gesto que tuvieron, no se le da una... Pero no se la das porque no la merece o porque sentís que le bajás, como que la pones en un lugar diferente. ¿Un insulto? Mira, para mí, dar una propina puede ser un momento muy incómodo también. Obviamente es un reconocimiento, es una manera de decirle gracias y es la mejor manera de reconocer un gesto en el otro para mí. En un empleado, por ejemplo, para mí es ideal esta idea de estás laburando muy bien, te felicito, te doy el doble de laburo. Para mí no. Estás laburando muy bien, te felicito, tirale un centro, dale un 10%, un mango, algo, aumentale. Y en este caso también, pero a veces hay lugares donde no es cómoda la propina. Y creo que un avión es uno de esos lugares donde, ¿qué le vas a dar? Un billete en la mano o, por el contrario, la culpa te hace hacer como si estuvieras haciendo algo ilegal y pasárselo a escondido y dárselo como darle la mano para que el otro se lo lleve. Entonces, todas las técnicas me hacen sentir muy incómodo en una propina, una azafata que está ahí para eso, para darte bola, aunque te haya dado más bola de la que corresponde. Soy fan de el que da propina tendiendo la mano como te voy a estrechar la mano, eso es muy de papá, abuelo, ¿no? Viste que... Y el otro no dice nada, dice, muchas gracias. Y ni chequea, porque sabe que hay una generosidad en el gesto. Pero sí, quizás con la azafata es más difícil. Nunca, jamás se me planteó, es primera vez que escucho plantear la situación y jamás me lo planteé en la cabeza con una azafata, pero es verdad que hay como una cosa medio, no sé por qué, en el gesto de medio el billete doblado y medio escondido al playero de estacionamiento, que no lo mira, ese es un tema para mí, no sé ustedes cuándo dan al playero. Y el otro, que es un mundo que creo que ustedes no conocen, que es la peluquería femenina, que ahí se abre. Pero pará. Un universo. Yo al playero... Pero hay algo que no entiendo, porque es como, a ver, la incentivación que es prima del soborno, ¿viste? Ya, yo estoy en contra de la incentivación, porque a ver, si yo le tengo que ganar un equipo para favorecer a Clemente, y entonces yo ya empiezo a decir, no sé si ganamos, y medio que lo estoy obligando a Clemente a que me coimee, entonces digo, la peluquera, si vos no le tirás un centro que te hace mal el color... Yo no sabía, ¿eh? ¿Te lo hace al desgano? No, no sabía eso. No, pero... Sabía. ¿Se le deja plata a la peluquera? Sí, pregúntale a Corina, es un gran tema para... No, Corina tiene peluquero, y yo voy con un peluquero, mi amigo Dani, y la verdad no sabía esta situación. Se da sobre todo en las grandes peluquerías, que viste que de repente empezaron a haber cadenas, antes eran más de barrio, ahora hay tipo, entrás a un salón y hay ocho peluqueros, pero el dueño es uno. Marco Rubén peluquero. Pero vos tenés tu peluquero dentro de esos ocho, y es muy de, digamos, arriba de 40 años, las pendejas no dan. Y quiero que digas de mina, porque hay una gran diferencia, no sé, mi mujer o las chicas que conozco fueron a estas peluquerías de cadena y dice, ah, pero no está Jorge, porque si no está Jorge, yo el color no me lo hago. No, olvídate, le mando un beso a Lucho, que me hace el color, no, no vas con otro, y lo que haces es, cuando terminan y te sacan esa capa, le pones, no sé por qué se hace así, se pone como, o en el bolsillo del jean se lo pones, porque están con las manos ocupadas. Son buenos propinadores ustedes, yo me considero un gran propinador. ¿Cómo lo determinás? Nunca abajo del 15. ¿15%? ¿De 15%? Sí, nunca abajo del 15, para mí no tenés que bajar del 15, aun cuando viene el pibe que te trae el delivery, por ejemplo, 15. ¿Y si no tenés cambio? Estás loco, estás loco directamente. ¿Por qué? ¿Cómo le haces el 15% al delivery, el 15% del pedido? No me parece mal. Es porque tiene una pizzería. Come solo, bueno. Ah, sí, yo somos cinco comiendo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el 8, el 8. A vos se te va en hijos. A mí se va en el delivery. Pero no tiene la culpa el pibe del delivery. Claro. Le pedís una pizza que vale 500 pesos y le das 70 mangos, me parece bien. Pero, digo, si el pedido por ahí es mucho más elevado. Yo le doy el 10 en general. Vengo de Estados Unidos donde te dicen cuánto querés poner, el 13, el 15 o el 18. A veces te ponen el 15, el 18 o el 21. Como tenés que elegir entre esas opciones. Suelo dar el 10 siempre acá, pero no a todo el mundo. Y lo que sí es acá para tu casa, para el que viene a tu casa, me parece, depende de lo que compres también, pero en general y obviamente de acuerdo a las posibilidades, ya la propina tiene que ser 100 mangos, me parece. Sí, claro. Me parece que te tenés que dar uno de 100 a cualquiera que te traiga. O sea, darle 10, darle billetes de 10 y moneda, a menos que sean muchos, no va más. El mal propinador, para mí, trae consigo mismo una carga de actitudes chotas en la vida. Debe ser una suerte de enciclopedia Larousse de actitudes chotas en la vida. Y el mal propinador es como la punta de ese iceberg. Si ves a una persona que deja una propina mala a marreta, tipo, gasta una luca y deja cinco pesos, ponele, esa persona tiene algo más choto detrás. O sea, es como para correrse. Es tremendo porque me senté a comer en una parrilla argentina. Estoy muy contando mis anécdotas de la vida en el mundo capitalista. Y me dijeron, mirá, justo ayer estuvo una gran estrella argentina comiendo acá, para sorpresa y agrado de mis hijos. ¿Y qué onda? No, no, la querían matar. Dejó cinco de propina, la queríamos asesinar, me dijeron. Es muy del famoso, hacer a marrete. Anecdotón. Bueno, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, lo puedo creer. Estoy seguro de quién es, ya sé quién es. ¿Quién es? No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Hacia Mercedes, mi cliente. No, si estamos al aire, estamos... No, no ve, no ve. Claro, sí, hay cámara. No, hay cámara mía, hay cámara. No, no ve, bueno. Yo no sé por qué, no sé por qué debería saber quién es. Me sorprende que creas que sabés quién es. Pero bueno, una cosa, yo creo que en el restaurante hay un gran monólogo en la película Perros de la Calle, creo que es, donde hablan de por qué, no sé cuánta propina le dejas a los mozos y toda una locución respecto de McDonald's, el lugar donde más explotan a los mozos, a los que laburan, no le dejas un mango y en otro, donde el chabón lleva y trae y no hace nada, el otro lo ve friendo papas fritas, tú no le dejas nada y el mozo que hace poco nos matamos por darle y no le damos al de McDonald's, que me parece también una observación muy lúcida de Quentin. Y qué oficio merecería una propina, además de lo que ya cobra, porque en general, porque Gonz, bueno, Gonz ha dicho operador de radio ya directamente, pero para mí, para mí, porque normalmente es como la gente que no deja propina dice, ya hizo su trabajo, ya está, y en general lo que tiene que saber es que, por ejemplo, al mozo o a la moza, el sueldo suele ser bajo y se completa con la propina. Bueno, ¿qué otro trabajo debería tener una propina, por ejemplo? Sin caer en la de los docentes, los enfermeros. A esta altura, a esta altura el tema que se impone es, te tocó el turno para la vacuna, te diste la vacuna, esa enfermera que hace la aplicación, le tirás un 100, un 50, no. No, porque le está dando un billete con virus, capaz, evitaría la transacción. Si tiene, si querés, no sé, llévale unos brown y lleva algo para comer, pero no, no, dinero no. Claro, esa es otra, es llevar un paquete de algo, regalar un chocolate o darle algo así. Yo me acuerdo, mirá lo viejo que soy, que alguna vez hasta lo hemos debatido, me había anotado en un videoclub porque ofrecía el servicio de delivery. Decían, este es nuevo y es espectacular y tiene delivery, entonces te asociabas, pagabas una suscripción, algo que no hacías en ningún lado, para que te traiga. Cuando me traen la primera película, ¿no le diste propina? Y digo, pero pagué extra una, asociarme porque traía delivery. Y está bien, pero no. Pero no, no, no. Claro, no, bueno, pero la primera vez no le di y después dije, claro, no, pero al chabón, el servicio que ponen es que es, pero claro, una guachada. Yo tengo una... No, bueno, playero, playero de estacionamiento, para mí, si le digo revisá agua y aceite, le doy propina, si no, no. Ah, ¿no? No, para playero de estacionamiento, yo en playa de estacionamiento no doy, en general, salvo que me limpien obviamente los vidrios, pero si no, no. Claro, si le querís algo extra, sí. Yo me pasa que había generado un vínculo con mi playero de estacionamiento, a dos cuadras de casa y ya era como que me daba cosa. Si era solo cargar nafta y siempre hablábamos y me hablaba de sus hijos y bueno, sí. Medio boluda, ¿no? Y es raro porque por generar vínculo es como... Vos sos la más culposa, Emi, en cuanto a este sentido, sos la más culposa. La mina que camina a dos cuadras para que no la vea la de la verdulería que la engañó con otra verdulería. La mina que llama a un personal de limpieza para que limpile y se pone a lavar ella porque le da vergüenza que la otra lave estando en la casa. Bueno, ese es Emilce, ¿no? No sabías eso. No, no sabía. A mí te escondiste, pero vos vivís en una... Muy buena. Vos vivís adentro de Seinfeld, o sea, te escondiste... Sí, me daba cosa... Para no engañar una verdulería. Sí, yo le compraba siempre a Marta. Marta, le mando un beso igual. Ahora me fui del barrio. Emi, escondiéndose. George Costanza. Y nada, a veces ponía que quería brócoli y Marta no tenía. Y a 30 metros hay otra verdulería. Entonces apuraba el paso y que ella no me viera. Cuando ella se metía, que terminaba de guardar los cajones y demás, digo, me meto ahora, compro rápido. Y me daba toda la vuelta a Manzana para que no me enganche el semáforo y no me vea que tenía bolsas del otro. No lo puedo creer. Te juro que no lo puedo... Igual las cosas que hacemos, ¿viste? Los trucos que hacemos para no herir al otro, ¿no? Es que no le interesaba a ella, pero yo estaba atormentada. El otro está acostumbrado. Claro, tiene una verdulería a 30 metros. ¿Está acostumbrado que la gente vaya a una, vaya a la otra? No. Con una bolsa de una pasás. Ah, compré la otra, pero me faltaba tal cosa. No pasa nada. Ay, no, a mí me pasaba también con el peluquero. Pero seguro. Me cortaba el pelo con otro, porque él estaba de vacaciones. Y después yo llegaba y me decía, no te creció tanto. Le digo, ah, no, me lo puse yo. Bueno, el peluquero te lo entiendo, pero esta señora de la verdulería probablemente escondía los morrones. Los mejores morrones se los daba a la persona que más le compraba. Bueno, pero por eso me daba culpa, porque ella me decía, ponele, yo iba y le compraba a Marta. Le digo, ¿tenés duraznos? Me dice, sí, Emi, pero no lleve, porque todavía no es tan bueno. Y entonces digo, ¿cómo la voy a traicionar comprando? Se los estaba guardando a otra persona, estaban buenísimos, y se los estaba guardando a otra persona que llevaba tres kilos más. Bueno, les tengo un dato. Se llama capitalismo, ¿sabés? Y es lo que te está salvando. No, pero Marta no es fan del capitalismo. Bueno, no sé. Que se vayan a Cuba. Que se vayan a Cuba. Bien, escúchame. Con Fernando. ¿Tienen prohibido las azafatas recibir propinas? Nos están diciendo en Twitter. ¿En serio? Sí, ahí escribió una azafata. Yo fui a azafata que una vez me dejaron un billete en dólares sobre la bandeja, agradecí y lo devolví. En algunos empleos hay carteles de que está prohibido, de que hay multa, de que no le pongas una propina. Pero bueno, hay. En el periodismo. ¿Sabían que hay un monto en el que hasta el que podés recibir, hasta X monto podés recibir obsequios? Más arriba de eso lo tenés que devolver. Depende de las empresas. ¿En serio? Bueno, las presidencias creo que cambiaron, ¿no? Que los regalos presidenciales, no me acuerdo cuáles se pueden quedar y cuáles no, porque es protocolar que lleven regalos, pero después, no sé si los tienen que dejar, ya no me acuerdo cómo era. O cómo hizo Macri y Cristina los últimos dos con los regalos que recibieron. A partir de la Ferrari fue eso. El que te instala el cable, pregunta acá Marto, ¿hay que darle propina, no? Al que te instala el cable. A mí me pinchó un caño, así que no. No, yo sí, yo creo que depende lo que le pidas, porque creo que todos le pedimos algo más, ¿viste? Sí. No es solo te pone el cable, pero, ah, está flojo no sé qué, ya que tiene el taladro. Siempre algo más, así que terminás dándole. Y en general vienen dos. Así que, y ese es el otro gran dilema, cuando vienen dos, ponele, ponele que por lo que sea le vas a dar 500 pesos. Le das 250 y 250, le das 500 y decís, pero avísale al que está en la camioneta y compartan cómo resolves eso. Yo lo que hago es, trato de que lo vean los dos el momento. Porque como no conozco la interna que tienen, ¿viste? Trato de que lo vean los dos. Por él se odian. ¿Viste? Porque hablando de esto que mencionábamos recién, hay una serie que en un momento, la serie de Larry David, el tipo deja una propina en un frasco, en un lugar, y justo la persona que lo atiende no lo ve. Entonces el chabón dice, si no lo ves, como que no se la dejé. Entonces trata de sacarla del frasco para... Entonces yo lo que trato es que me vean. Siempre te tienen que ver cuando dejas la propina. Siempre. Entonces que lo vean los dos. Sí, ese frasco, soy muy de poner en el frasco cuando voy a comprar y siento que no es valorado. Primero porque vas a un frasco donde la plata la pusieron ellos, en la caja chica, para que haya. ¿En serio? Me estoy tirando ahora. No. Obvio, ellos ponen un poco de cambio, ponen uno grande, uno de a ver si alguien se anima y mete uno de 100, uno de 500, ponen varios ahí, y yo la estoy por poner ahí adentro y siempre no te están viendo. Para mí no te dan bola. Entonces tenés, como dice Clemen, hay que esperar el momento para poner en el frasco y que te vean. Sí, te tienen que ver. Para mí siempre... Porque si no, no sucedió. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque uno quiere que le vean la generosidad. Es eso. Es terrible. Es horrendo. Me siento re mal ahora. ¿Viste? Y bueno, pero es que podés ser estigmatizado si fuiste, hiciste un pedido y no dejaste nada. El tipo cree que no dejaste nada y aunque le haya dejado un montón en el frasquito, no lo vio. Pero vos sabés que dejaste. Ya está, te vas. Pero si sos conocido, nadie quiere que digan como le pasó a la estrella famosa que en Miami un día antes de Matías no dejó propina. Nadie quiere que digan. Mirá, ¿sabés que ayer vino Luis Albinoni y no dejó propina? No, pero quieren arriesgar porque por ahí quedan... En realidad son tantos los argentinos que están allá y las estrellas que están allá que la verdad me parece que no pasa nada. No, yo no sé. Eso depende de vos. Yo casi la pegué. Era la Némesis. Yo te dije una y era la Némesis. Claro, no. Pero la que dijiste vos para mí es lo contrario. Estoy indignada. Están hablando en privado. Sin duda, sin duda. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, así son las espadas. The sword. ¿Cómo estás? ¿Estrañaste el espadeo, Matías? No, porque lo hice. Lo hice virtualmente en el día del cumpleaños de Beder. Desde ahí lo que me hicieron reír, lo que me divertí, todas las veces que salí al aire no tiene precio realmente, incluyendo algunos espadeos por WhatsApp, algunos espadeos. Ahora me recomendó Inside que después vamos a comentar un poco más. Locura. Sí, es continuo el espadeo. Sí, sí, sí. Y estamos esperando para un espadeo en vivo la semana que viene. El primer torneo de esgrima de Todo Pasa. No veo la hora. Vamos a invitar a Fernando Lupis creo, el próximo lunes. Sí. Así podemos espadear de A3. Sí, con un homenaje en vivo a Guy Williams también vamos a hacer. Va a estar muy, pero muy bueno. Muy, pero muy bueno. Lo vamos a pasar muy bien. No quiero abandonar la propina porque hay algunas establecidas, hay otras que van pintando en un estacionamiento. Cuando llegás a algún lugar y alguien te ayuda a estacionar el coche, hasta dónde. El que te quiera hacer un favor que vos no querés que te hagan. No me pasó esta vez, pero alguna otra vez en Ezeiza hay uno que como que te quiere dar una mano. En realidad quiere que le des guita. Sí. Yo está buscando en qué carajo te puedo ayudar para que vos sobreentiendas que tenés que dar algo. Y yo, no, no, dejá, estoy perfecto con la valija. No me ayude, monstruo. Bueno, pero, ¿qué pensás? Y ahora vamos a empezar, ya tenemos mensajes, de hecho, ahora vamos a empezar a escuchar algunos mensajes que están llegando a 68, 61, 104, 3. Antes, saludando a la banda twitchera, youtubera, casetaera, 104, 3era. Le voy a dedicar la apertura musical a la banda twitchera con temas muy centenials que estoy escuchando. Bien, 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 bien. ¿Qué pensás antes de los vándalos? Porque Gonza ya me está haciendo el gesto de los vándalos, porque yo lo tengo acá, Gonza, bien a tiro. Del que se enoja en el, esto es muy del microcentro, ¿eh? Baja alguien del microcentro, de un auto en el microcentro y se enoja porque le vienen a abrir la puerta. ¿La tenés esa? Que para mí el que se enoja es como el que al nenito que le pide plata le dice te doy un sánduche, no te voy a dar plata, te doy un sánduche. ¿La tenés esa? Esa me destruye. Enseñale a cultivar. Por ahí, no con esas palabras, pero digo, desde que hay apertura solo al aire libre, la única opción para juntarte con alguien y tomar algo es en una mesita al aire libre. Y el índice de vendedurismo barra manguearismo ha incrementado en un 120%. Entonces, no sé, me senté con Juan 45 minutos, vinieron 6 vendedores, le compramos a 2 vendedores, pero fuiste un garca para 4 vendedores. Y el tema es cuándo le das y cuándo no. A veces, cuando estoy por hacer una compra en el supermercado y te manguean, le digo, decime qué querés y le compro una galletita, un queso y no sé qué o algo así. Esa la hago, no cuando te abre la puerta del auto, que ahí no tenés un sándwich. Voy a decir algo que en redes sociales se conoce como unpopular opinion, me voy a inmolar, pero yo lo hice con los afinadores. Cuando estás en un restaurante, en la mesa afuera y viene alguien a vender, hay muchos que vienen a vender realmente y te ofrecen su producto y se lo podés comprar y hay otros que rozan el robo en cubierto. Sí, es correcto, es verdad, pero no son todos, por eso está bueno diferenciarlos, aunque es muy difícil, pero obvio que pasa, obviamente. Que se construye no solamente desde la insistencia, porque yo eso lo puedo comprender, pero también con métodos similares al afiladorismo, método de, no, pero lo que te dije en realidad es esto solo y además esto, yo lo he vivido, lo he vivido. ¿Que te van agrandando el combo? Te van agrandando el combo y no se van y yo podría estar haciendo otra cosa, eso existe y estoy seguro que hay alguien que le pasó, estoy alguien que le pasó acá, yo tengo a mi anano fascista, hoy lo tengo alrededor mío, no lo tengo adentro, pero hay que decirlo, hay que decirlo, no, lo de los nazis fue una sola vez. Diciendo verdades, poné banda a los Gonza y escuchamos los mensajes al 68, 61, 104, 3, recién está empezando Todo Paz, amigos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!